A ver si sabéis qué es una lenteja. Más o menos. A ver, un poquito. ¿Vosotros sabéis qué son las lentejas? Eso no sé ni qué es. Comida. Sí, son legumbres así pequeñitas. No me digas, sí. Sí, un legumbres así pequeñitas. Sí. Una legumbre. Una legumbre. ¿Y de dónde vienen las lentejas? A ver. ¿De una planta? Hombre, no la llevan del suelo. No, porque... La llevan al suelo y la llevan al suelo. A mí me gusta mucho. ¿Qué es lo que más os gusta cocinar? Lentejas. Espagueti y lorolleta. Tortilla de patatas. Yo, arroz. ¿Arroz? Yo con la caos. ¿Vosotros cómo soléis comer las lentejas? Yo con vinagre. Pues como los quieran hacer ese día. Esto es para... Lo que sí me gusta es las frutas. Plátano. ¿Estáis preparadas? Hay que lavarse las manos lo primero, ¿eh? Ya leemos eso. ¿Ya sabéis lavar las manos? Hasta luego, majeta. ¿Gebra? ¿Gebra? ¡Gebra! Gracias por ver el video.